Música Amigos, les muestro esta motico pequeña Es la nueva que lanzó Acati Se las voy a venir a compartir para que ustedes miren como es Como pueden apreciar, esta es una motico que lanzó Acati hace poco Es una 124.6 centímetros cúbicos Tiene unos rines muy pequeñitos Son rim 10 Aquí los direccionales Todo lo que se ve de la motico Es un motor pequeño La motico es muy pequeña, es muy bajita La potencia es de 7.1 cuavallos de fuerza A 7500 revoluciones Su arranque es eléctrico Y a pedal Tiene una bonita luz Muy sencilla Un motico muy básica Muy sencilla Tiene un freno delantero de disco Y tiene un freno trasero de tambor Esta es una motico de prueba que me prestó Acati Muy amablemente La motico es a carburador La capacidad del tanque es de 5 litros Algo más de un galón El peso seco es de 78 kilos Y la verdad la motico es muy pequeñita Aquí pues sus comandos Acá el tacómetro Algo muy básico Acá el posapies Con los otros comandos Espejo Y entre otras cositas básicas y sencillas Me gustó fue la farolita Es muy bonita Y acá el frente es muy pequeño Esta motico es muy bajita Se le puede quitar este asiento Para que pueda llevar carga De verdad la motico es muy práctica Para la ciudad Vamos a hacer una pequeña prueba de manejo Vamos a ponerla a GoPro Y les voy a mostrar a ustedes La prueba correspondiente Puede llevar el bolsito Y así se ve Aquí vamos a encender la motico Aquí está la motico Está automática No había olvidado mostrarles este asesorio Que es para el celular Y el puerto USB Entonces vamos a arrancar en ella Es una prueba sencilla que estamos haciendo Y es re práctica Entonces les muestro la motico amigos Estamos acá en Cúcuta Es una prueba rápida en Cúcuta Tiene fuerza Jala, jala la motico Jala, jala Está buena Es práctica Me gusta que es práctica O sea para la ciudad Y para andar así relajado Aguanta la motico Está muy buena la motico Me gusta, me gusta Para mi estatura Que mido unos 75 Esta motico me quedo así muy acosado La verdad pues para mi estatura No lo ideal Que he sentido manejando esta motico En estos pocos kilómetros Que siento que se mueve con mucha facilidad Miren, tambalea muy fácil Y pues me da como cosita Me da como miedo Igual pues creo que falta de costumbre La moto Igual por una motico Esta es para andar Relativamente suave Relativamente a bajas velocidades También se puede ir Como a pequeños paseitos Pueblos pequeños Pueblos cercanos La verdad me gusta la motico Parece muy práctica Tanto para las señoritas O para aquellos jóvenes Que quieren iniciarse En el mundo de las motos Esta motico es muy 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 buena Aquí arrancamos Tiene buen torque para arrancar Tiene power Tiene power esa moto Me gusta, me gusta la moto Me gusta, me gusta Está como para salir a recochar Y eso Una motico muy muy genial Muy buena Muy bonita De verdad me gustó muchísimo esta moto O sea es muy práctica Ahí tiene esto Ah no sé Esto es como una tapita No sé para qué será Entonces les comento Que a ella se le puede quitar El asiento trasero Y se le puede adaptar Para llevar carga Pero ya solamente Andaría una persona Me gustan este concepto De motos pequeñas Me gusta mucho Me gusta mucho De verdad Es una moto muy sencilla Muy básica El precio El precio más o menos Está entre los 5 millones 300 Si no estoy mal El precio Si algo me corrigen Por favor Y ya pues más documentos Y eso ya sería Yo creo que rondando Los 6 millones De pesos Con documentos Y demás Entonces ¿Qué les parece Esta motico muchachos? Me gustan que tiene fuerza Para los huecos Si se siente bastante Si se siente hermano Si se siente Ya acá se va a pasar Acá se va a pasar Entonces muchachos Si les gusta este video Por favor Suscribanse al canal Si quieren ver más videitos Así de motos Manejándolas Haciendo pruebas de manejo Pues solamente díganme Y pues trataré De hacer lo posible Para hacer el video Al respecto Muchísimas gracias a todos Y muchas bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video